¿Es posible que se haya dado durante la jornada que una persona haya participado 17 veces? ¿En caso de que no, por qué técnicamente no es posible? Eso pudiera haber ocurrido y será detectado en las auditorías que estamos conduciendo en este momento. Eso pudiera haber ocurrido y será detectado en las auditorías que estamos conduciendo en este momento. Yo quiero agregar a eso que los rectores estamos acostumbrados a tener diferentes opiniones. Los rectores estamos acostumbrados a tener diferentes opiniones. Eso es imposible que pase un hogar y en una Venezuela honorable. Yo apelo a la honorabilidad del venezolano. ¿Listo? ¿Ya? ¿Eso es todo? Sí, firma que sí, con este agüeño. Ok. ¿Listo? ¿Listo? Gracias ¿Perdón? ¿Ya tú respondiste la consulta? No Ok Ah, se vota el quicio Gracias Mira, la cédula no la encontraba ¿Y si no hubiese tenido cédula? ¿Cómo hacía? El pasaporte Ah, está bien El pasaporte Cuando terminé, ¿ya tiene la función? Ah, porque hay un ojo en este ¿Sí? No, 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 no No, no, no Ahora falta esperar Por más Por acá Ah, un caramelito Gracias Yo puedo votar donde está Ya ella votó, pero yo todavía no Sí, aquí mismo Irme aquí, ¿no? Ya Él viene del cuarco Hola 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 Ah, ok Lo doblo y lo introdujo aquí Lo meto Después de rayar, meto aquí ¿Cuántas conversas ya ha votado el día de hoy? ¿Cuántas conversas ya ha votado cuatro veces? Yo siete Estoy ganando Son once votos entre dos personas Once votos Bueno, bueno, porque danzó misterio Sin doblar, sin doblar Sin doblar Bueno Sin doblar Bueno, en este centro electoral pues Eh, estamos dos veces Buenas, aquí ya cerraron San Luis ¿Por qué cerraron aquí? Oye, cuando estaba llegando gente ¿No votaba? No, todavía ¿Para darle para San Luis? ¿San Luis? Sí ¿En el Departamento Sportivo? ¿Pero hubiesen dejado abierto? Han llegado ahorita pero pocas personas Pero darle para San Luis En la mañana Dale, pues sí va Bueno, vamos a votar, firmar, lo que sea por quinta vez en el día Ah, ya está, está listo Gracias por venir Porque usted quiere estar trabajando Sí, sí, andamos ¿De dónde viene? Él viene del cuarito Hola Ah, ok Lo doblo y lo introdujo aquí Oh, eh, oh, eh, oh Vamos todos a votar Oh, eh, oh, eh, oh La constituyente va Oh, eh, oh, eh, oh Venezuela quiere más Oh, eh, oh, eh, oh La constituyente va Vamos todos a votar Vamos todos a votar